Desde hoy en el sector del comercio, incluso ahorita, me preguntaba un trabajador de la cafetería del Chapuzón ¿Hasta qué hora tenemos que brindar servicio nosotros? Bueno, se va a explicar en el programa hoy cómo van a funcionar las cafeterías, en qué horarios, los restaurantes que siguen ofertando comida para llevar, las carpas que han sido diseminadas por los diferentes espacios, qué características tienen, cómo se organizan allí las ventas, la escuchamos. Buenas tardes, en el partido gobernador, lo presento en el estudio y al todo el pueblo de Granma. Primeramente, felicitar a todas las mujeres granmenses que están lideriando hoy la batalla contra la COVID. En el caso de las medidas del sector del comercio, está la venta de alimentos en la provincia de Granma. En el caso de la gastronomía será desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la ciudad de Bayamo se están creando 40 áreas en diferentes puntos de la ciudad y en el resto de los municipios se crearán los puntos según las condiciones de las empresas, previo acuerdo con el gobierno en cada territorio. En las bodegas, mercados ideales, mercados industriales, puntos de venta de material de construcción, se trabajará hasta la 1 de la tarde. En el caso de la bodega o de establecimientos o mostradores que venden pan y leche, trabajarán hasta que haya productos. En el Consejo Popular de San Juan y el Cristo, perteneciente a la ciudad de Bayamo, todas las ventas serán hasta la 1 de la tarde, tanto en el caso de la bodega como de la gastronomía, excepto establecimientos que vendan pan y leche. Ahora, una de las preocupaciones de la población está en la venta de cigarros, fósforo y tabaco. Será regulado a dos cajetillas de cigarros, dos de tabaco y dos de fósforo por núcleo. Estaremos en condiciones en el próximo programa de explicar al detalle cada una de estas medidas. Gracias, Fontanal, por esta explicación. Son medidas que se ajustan al momento actual que está viviendo hoy la provincia de Granma, incluso con el grupo...